Muy buenos días con todos. Acompáñenme el día de hoy con la preparación del desayuno. En esta olla vamos a poner una taza de agua. De igual manera le agregamos canela y clavo de olor. También le vamos a agregar una taza de avena, pero trata que sea la avena instantánea, no la integral. Ahí está. Lo movemos muy bien hasta que nos quede como una pasta. Le vamos a agregar aquí una cuchara de mantequilla de almendras. Además, también puedes utilizar mantequilla de maní o sino mantequilla de pistacho. Lo movemos muy bien hasta que se junte la mantequilla con la avena. Ahora le vamos a agregar el siguiente ingrediente, que será una taza y media de leche de almendras. Ahí vamos uno y esta sería la media taza. Aquí movemos hasta que esto empiece a hervir. También le vamos a agregar un poco de esencia de vainilla. No se olviden de agregar el stevia o su endulzante favorito. Cuando empiece a hervir aquí, le vamos a agregar una cuchara de café. Puede ser café instantáneo o sino también puede ser café pasado. Si no te gusta el café, le puedes agregar cacao. Pero aunque ustedes no crean, el café le da un toque bien delicioso a esta receta. Seguimos moviendo. En este punto retiramos la canela y los clavos de olor. Más o menos esto ya hervió unos 5 a 8 minutos. Ahora sí lo vamos a apagar. Y lo dejamos reposar por unos 10 minutos. Y volvemos en un momento. Luego de tener esta avena, lo vamos a pasar a licuar. Y miren esto. Más o menos de todo esto me va a salir 4 porciones. Y vean, salieron 4 porciones de una taza de avena. Pero esta avena no es cremosa, sino es algo más ligera. Vean. Vean, es así. Tiene esta textura. Y sé que hay muchas personas que les gusta más espeso. Si es tu caso, tienes que reducir la cantidad de leche. Pero ya no te va a salir 4 porciones. Si no, unas 3 o si no, solo 2. Pero como en esta ocasión me salieron 4, tranquilamente puedes guardarlo en tu nevera y te va a durar aproximadamente unos 2 días. O sea, lo comes este día y también te puede durar para el día de mañana. Así es que no hay pierde con esta receta. Ahora, por encima, si tú deseas, le puedes poner fruta. Le puedes poner arándanos, papaya, fresa, manzana, lo que más quieras. También decirles que si vas a comer una porción como desayuno, te recomiendo que lo acompañes con proteína. Puede ser unos huevitos ancochados o si no, le puedes poner por encima yogur griego. De esa manera, tu desayuno va a estar completo. Pero acompáñalo con proteína, por favor, no te olvides de la proteína. Recuerda que este macronutriente te va a ayudar muchísimo con la masa muscular. Si en todo caso estás queriendo ganar masa muscular o en todo caso estás queriendo perder grasa. Porque al momento de perder grasa también se involucra mucho la masa muscular. Y bueno, espero que preparen la receta que hice el día de hoy porque no se van a arrepentir. Así es que ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Buenísimo. 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 Buenísimo.